Música Bueno señores, estoy con Unesky Maya, una leyenda, cuatro veces ganador en la liga, campeón con cuatro equipos diferentes, ¿serás el amuleto de Lidon? Gracias a Dios, dando las gracias a Dios y a este equipo por la oportunidad nuevamente, dando las gracias a Dios por este campeonato con los toros y ahora estamos aquí, tú sabes, lo más importante para llevarle esa corona para Santo Domingo. Claro que sí, una muy buena participación el día de hoy, cinco entradas en blanco, ¿cómo fue tu preparación? Ya que al iniciar me dijiste que tu tradición es no dar entrevistas al principio. Sí, siempre lo hago así, yo pienso que tú sabes, es un respeto hacia mí mismo, ¿no? Y para mantenerme concentrado en el partido, ya después del partido, pase lo que pase, yo la doy. Es verdad que muy contento con la victoria de hoy, traté de caminar el partido, se logró y con ese excelente buspan que tenemos nosotros, yo sabía que si tiraba cinco vini, el buspan iba a hacer el trabajo y la ofensiva lo hizo también. Claro que sí, representando ahora a República Dominicana, pero ¿no te gustaría representar en algún momento tu país natal de Cuba? Sí, claro que sí, yo siempre he dicho que Dominicana es mi segunda casa y estoy muy orgulloso de representarlo y lo seguiré haciendo, ¿no? Ya que no tengo la oportunidad de hacerlo con Cuba, lo hago con la República Dominicana, que es mi segunda casa y siempre lo he dicho, que amo la vida Dominicana, amo la República y es verdad que muy contento. ¿Cómo ha sido el transcurso de adaptarte a esta liga? ¿Qué significa para ti? Pues ya llevo muchos años, es muy difícil, ¿no? Ya que esta liga, yo siempre la he dicho, después de la grande liga está la mejor liga que hay, lleva muchos requisitos, pero, ¿sabes? Trabajo día a día, trabajo duro, trabajando para todos los días mejorar y poder hacer el trabajo y eso es lo que me ha mantenido. ¿Qué se espera de ti ya después de la Serie del Caribe? Bueno, tengo algunos planes por ahí, no sé si en México, creo que en Panamá también tengo algunas conversaciones, pues si no, iré a casa a prepararme para volver con la sábila seba en el año que viene. Bueno, un saludito a todos los fanáticos de República Dominicana. Un saludo a todos los fanáticos de República Dominicana, la gente de Santiago, la gente de la Romana. ¿Y la gente de Cuba que te apoya? Y la gente de Cuba, esta victoria es para ellos. Bye, bye, bye. ¡Gracias!